Este año, bueno, enfocado siempre en lo que la FIBA da como cambios, en febrero hubo cambios, así que estamos dando eso, sobre todo el tema de simulaciones de FAO, el tema de cortinas ilegales, el tema de FAO antideportivo, y bueno, junto con eso, esto que estamos viendo ahora, toda la parte física que estamos haciendo un trabajo más localizado, está Sebastián Monclovo que está trabajando, por lo tanto, bueno, él es profe de educación física, es el que está con nosotros en el colegio profesional de árbitros en la liga, y bueno, junto con eso, trabajando en grupo, en trabajos localizados, una nueva forma de trabajar, ha cambiado la prueba física de FIBA, se realiza de otra manera, ya no son más los 10 minutos y los recorridos como eran antes, así que bueno, con nuevas expectativas y siempre viendo el trabajo. En cuanto a lo otro, la parte técnica, también es un trabajo, hemos dividido todo el plantel en 12 grupos, cada grupo tiene 8 situaciones de video para ver, de la liga cordobesa hay situaciones que nos provee FIBA, ellos analizan los videos y después nos hacen una devolución a todo el grupo de lo que ellos consideran que tendría que haber sancionado o no el árbitro, eso lo estuvieron haciendo, los que no estaban haciendo esta parte física, estaban haciendo eso, y a la tarde va toda la devolución. Y mañana seguimos con más reglas de juego, está la innovación esta del paso cero, que es un gran cambio para el básquetbol, porque es adaptarse a lo que un poco quiere la NBA, que son casi 3 pasos, no le quisieron poner 3 pasos, pero le pusieron 0, 0, 1 y 2, que en realidad son 3. Pero bueno, toda esa regla hay que explicarla y bueno, lleva un lindo tiempo y un buen debate, así que está bueno. Se busca, sea una línea general, por supuesto no todas las competencias iguales, no son iguales, no es lo mismo la liga que una competencia local, pero se busca que los árbitros tengan absolutamente todo el conocimiento como para que se puedan desempeñar en todas esas competencias. Y la línea es siempre la misma, entonces los instructores que podemos llegar a estar invitados en cada clínica, tenemos una línea de trabajo y con eso nos movemos, incluso con la parte física, unificar todo para que todos tengan las mismas herramientas y puedan tener las mismas posibilidades. Están sufriendo una renovación, aquí en Argentina hubo 3 árbitros que ya están nominados para las grandes competencias y los que cumplimos más de 50 años ya estamos en otra función, ahora nos llevan para instructores. De hecho Alejandro Chitti ahora va a Canadá a un torneo sub-18, yo estoy nominado para el Mundial sub-17 acá en Rosario y Santa Fe, también como instructor y comisario. Y bueno, la verdad que siempre Argentina estuvo bien vista a nivel FIBA, queremos que siga eso, que siga la renovación, que los árbitros que vienen de abajo tengan las mismas posibilidades que pudimos tener nosotros y para eso hay que trabajar, no queda otra, mantener el mismo nivel. La liga nos ayuda mucho, nuestra liga es muy exigente, muy competitiva y nos lleva a que siempre estemos actualizados y siempre en buen nivel. Eso está bueno y bueno, esperemos mantenerlo, los que vienen de abajo y nosotros tener la responsabilidad de que así sea. Y la idea es que hagan una clínica importante al año y después, como las distancias son menores en cada provincia, no estamos hablando del caso de Buenos Aires que puede ser muy extensa, tener reuniones periódicas. Eso hace que, bueno, se unifiquen criterios, digamos, más seguido, se vean los errores más seguido, se trabaje mucho en videos, que es lo que se usa ahora, trabajar mucho en videos y corrección sobre videos y aparte los lineamientos que cada comisión técnica o cada competencia quiere y necesita, ¿no? Pero sí una clínica obligatoria por año porque está bueno. Primero juntarse, después compartir ideas, compartir vivencias y aparte, bueno, todo lo que sea de regla de juegos, que son novedades, eso hay que saberlo sí o sí. ¡Gracias!